Pese a que sus predecesoras pudieron haber sido un éxito, a veces la vida simplemente no funciona y la suerte no cae dos veces. Ya sea si eres película, caricatura o serie de superhéroes, a todo el mundo en cualquier momento le puede llegar el fracaso, aunque la idea sea buena, si la ejecución es pobre, no hay manera de lograrlo. Hace unas semanas les hablamos de spin-offs de sitcoms que fueron incluso mejores que sus predecesoras. Frasier, John Sheldon y Drake y Josh demostraron que más es mejor, y fueron la excepción a la idea de que una obra maestra es mejor dejarla intacta. En esta ocasión, toca hablar de todo lo contrario. El éxito y el impacto que tuvieron estas series originales en la cultura popular es igual de grande para las cuatro, cada una en un aspecto diferente, pero importante al final. En esta ocasión dividiremos el video en spin-offs que sí sucedieron, pero fracasaron. Spin-offs que solo se hizo el piloto, y spin-offs que fueron tan malos que ni el piloto les hicieron. Comenzamos con That 80's Show, una serie de la que se esperaba mucho debido a la dinámica tan diferente de su predecesora. That 70's Show lidiaba con cosas de la época, pero que tenía impacto en la época en la que se transmitió, e incluso ahora. Cosas como el machismo, las drogas y el feminismo se discuten hoy en día a un nivel político. Y That 70's Show logró hacer una crítica leve a esos temas, sin dejar el humor ácido y las dinámicas divertidas con los personajes. That 80's Show tiene muchísimos problemas. El primero es la falta de química entre los actores. Si algo agrado de la original, era que con cada episodio podíamos ver a los actores aguantándose la risa cada que alguien decía una línea. Laura Prepon se moría internamente de risa cada que Wilmer Valderrama decía algo. Ashton y Danny se pegaban de verdad cuando Heidekel solo hacían en la serie, y se puede ver la amistad entre todos los actores, lo que le da un plus a la comedia, ya que sientes el calor y la buena vibra que tienen ellos en el set, y eso la audiencia lo nota. En este spin-off, no hay química ni carisma entre ninguno de ellos, parece que solo van a trabajar y quieren salir lo más pronto posible de ahí. Con esto, pasamos al siguiente problema, y es el hecho de que los personajes son unidimensionales. Todos, todos tienen una sola característica que los hace interesantes. Pero así llega el siguiente problema, esa característica es la misma para todos. Todos en esta serie son cool. La protagonista es cool porque siempre está alegre y tiene un buen de amigos y tiene novio y hace música. Su hermano, que es el mismo wey de It's Always On in Philadelphia, es cool en el sentido de que es el músico incomprendido, guapo y sarcástico que todo le va bien. Tuesday, Sofia, Roger e incluso el papá, todos son cool en un ámbito diferente. El problema con esto es que sus personalidades no son lo suficientemente diferentes para crear no solo personajes interesantes, sino dinámicas interesantes. En That 70's Show, las dinámicas eran divertidas porque mientras Red era un tipo rudo que fue a la guerra y siempre estaba enojado, Eric era un ñoño que le gustaba Star Wars y que se drogaba. La dinámica era interesante porque las situaciones, aunque fueran simples, las afrontaban con sus personalidades tan distintas y el ver cómo colapsaban era lo divertido. Igual con Jackie y Kelso, Hyde y Fez y todos entre sí son distintos y su actitud ante las situaciones era lo interesante. En That 80's Show, como todos son iguales, como todos son cool, hace que la serie sea aburrida. Claro que hay chistes que son obligados y que probablemente te hagan reír, pero si los personajes en sí no son interesantes, la audiencia no está lo suficientemente involucrada con tu serie y aunque puedas tener situaciones divertidas, que en este caso no las tiene, no lograrás tener éxito. Ah, y además, no hay nada que te mantenga dentro de la historia. La supuesta tensión entre Corey y Tuesday es floja por lo mismo. ¿Por qué nos interesaría esperar que anden si son dos personajes sumamente parecidos que no hay necesidad para tanta falsa tensión? En fin, pasemos a la siguiente. Después del monstruo cultural que fue Friends, hacer un spin-off parecía una buena idea económicamente, y más aún tomando al personaje que en ese momento era el favorito de la audiencia. ¿Qué podría salir mal, no? Bueno, pues aunque no todo fue mal, porque Joey tuvo no una, sino dos temporadas, hay algo en su serie que falla. Y miren, seremos honestos, esta serie no es terrible. Creemos que si una persona que no haya visto Friends, la cual dudamos que exista, ve esta serie, hay muchas posibilidades de que le guste y la disfrute. Es una serie simple, con personajes lo suficientemente diferentes, con situaciones típicas que hemos visto miles de veces, y por eso predecible a un nivel monumental. Todo el tiempo puedes adivinar qué va a hacer X personaje, lo que va a decir o lo que piensa. Pero pese a esto, es suficiente para entretenerte. El problema realmente es para el 99% de las personas en el mundo que ya vio Friends. Joey cae enormemente en calidad. Esta serie solo la produce Kevin S. Bright, uno de los directores de Friends, y David Craig y Martha Kaufman, quienes son los creadores, son excluidos de este trabajo. Ya desde ahí hay un problema. Los problemas avanzan cuando no hay razón lógica para que Joey decida irse a Los Ángeles, después de ver todo el desmadre que hizo en los últimos capítulos, luchando para que Monica y Chandler no se muden. La serie no se preocupa en explicar las razones de Joey para mudarse. Por ejemplo, en Frasier, desde el primer capítulo, desde la primera escena, Frasier mismo explica por qué se mudó de Boston a Seattle. No quería seguir solo tomando en un bar y tenía que alejarse de su exesposa. Ahí está la razón lógica y bien fundamentada para que Frasier suceda. En cambio, en Joey, de pronto nada más llega a Los Ángeles sin razón aparente. Lo único que dice es, Y está bien, podríamos aceptar que esa razón fuera suficiente, pero es una razón superficial. Es la meta que el personaje tiene, pero no hay una segunda razón que es la parte emocional para comenzar este nuevo viaje en el que se desarrollará. Uno podría pensar que es para escapar de ver a Rachel y Ross, pero a la serie le vale dar explicaciones y de hecho, en las dos temporadas que dura, jamás mencionan a Monica, Phoebe, Rachel, Ross o Chandler. ¿Cómo es posible que después de 10 años de amistad, de pasar tantas cosas juntos, de ver a tu mejor amigo orinarle al amor de su vida, puedes dejar todo atrás y no llamar ni mandar una carta o algo? Jamás mencionan sus nombres. Ni siquiera vemos una mísera escena de Joey diciendo, Oh Chandler, espera, me tengo que ir, hablamos después. No, no vemos nada. La serie borra todo lo que pasó en Friends. En Fraser, por ejemplo, desde la primera temporada vemos que lo que pasó en Cheers sigue importando, cuando Lilith aparece y en la siguiente lo visita Sam Malone y después Woody. Hay una conexión cercana aún a esa versión de Fraser, porque fue algo que lo marcó y para él fue importante. Aquí parece que Joey realmente no le interesaba ser amigo de ellos cinco, se siente falso ese personaje. Como audiencia esperamos al menos una mención a uno de esos personajes, pero la serie quiere distanciarse lo más posible de Friends que termina tan alejada que todo el mundo odia su serie. How I Met Your Dad es interesante. Solo hicieron el piloto pero nunca salió al aire. Vivió en la deep web por mucho tiempo hasta que un héroe lo liberó en YouTube. Y la verdad es que no es malo. Miren, sabemos que es difícil competir contra un impacto cultural como lo fue How I Met Your Mother, y más si vas a cambiar completamente a los personajes. Pero pues al final o te sale bien o te sale mal. Y este spin-off es bueno. Los mismos creadores de la original escribieron este piloto, por lo que desde el inicio sientes esa misma energía que con How I Met Your Mother. Las dinámicas entre los personajes son divertidas porque los cinco son diferentes. La protagonista es lo suficientemente encantadora para empatizar con ella y su problema principal es el mismo que Ted, por lo que nos tiene a bordo desde el principio. La pareja tipo Marshall y Lily, que en este caso es una pareja homosexual, la cual tiene una vibra muy parecida a Mitchell y Cam de Modern Family, son agradables y su relación no es perfecta. Ahí ya tienes metas superficiales y emocionales, mejorar como pareja y encontrar el amor. Y por otro lado, dejar la bebida. Está bien balanceada. A pesar de que el giro al final es predecible, a diferencia del piloto de How I Met Your Mother, la serie logra establecer bien a los personajes. Son muy divertidos de ver, e incluso en el piloto hay una referencia muy sutil a How I Met Your Mother. Tiene la misma vibra, pero es refrescante por lo diferentes que son los personajes a los originales. Sally no es nada como Ted, Danny no es Marshall para nada, Juliet sí tiene vibras de Barney, pero es más realista, Todd tampoco es Lily, y Frank, nada que ver con Robin. Es divertida porque pese a que es la misma estructura, es una nueva historia con personajes diferentes y con un viaje ya bien definido. El problema realmente viene de afuera. Esta serie se debía estrenar al terminar How I Met Your Mother, pero debido a la mal, horrible y terrible recepción de la crítica y los fans, a CBS le entró pánico de que fuera un fracaso en ratings por el enojo que mejor decidieron cancelarla. El final de How I Met Your Mother parece que ha envejecido bien y las aguas ya se calmaron. Los fans siguen odiando el final, pero están abiertos a intentar comprenderlo a la manera que los creadores lo pensaron, aunque eso no significa que así será. Por eso Hulu se postuló para hacer el nuevo spin-off con Hilary Duff, pero en pocas palabras, este piloto es mucho mejor que las dos series anteriores. Mucho mejor. Y bueno, después está la granja. Horrible, terrible, sin sentido, desperdician tiempo de una temporada de The Office ya lo suficientemente parchada por la salida de Michael. The Office deja de ser The Office, y como audiencia nos preguntamos, ¿dónde coño están Jim, Pam, Kevin, etc.? No nos interesan los hermanos de Dwight, porque aparecen de la nada. Oscar está ahí, nada más porque sí, y después se va. Nos quitan tiempo para ver a los personajes con los que ya estamos involucrados, solo para presentarnos personajes sin carisma, que son una versión minimizada de Dwight, y nos prometen cosas que no nos interesan, porque lo que queremos ver es a Jim hacerle bromas a Dwight, no a estos hermanos que invaden la serie. Trataron de aprovechar The Office, pero lo que hicieron es bajar todavía más la calidad de una temporada 9, que pese a que es mejor que la 8, no logra alcanzar un nivel de calidad que las primeras 7 tenían. Así, La Granja solo quedará como un mal recuerdo de una temporada gris de una de las series más populares de los últimos tiempos, y se mantendrá como un recordatorio a toda la industria, de que si vas a hacer algo nuevo, le dediques el tiempo y el espacio que se merece, si realmente te importa, y crees en el proyecto. Bueno, esperamos que les haya gustado el video, ahora sí deberían compartirlo, porque nos aventamos las dos temporadas de Joey y la temporada de That Edy Show en una semana, y nuestros ojitos nos duelen de tanto aburrimiento. En fin, denle like, comenten, compartan, y nos vemos en la próxima consulta. ¡Suscríbete al canal!